Transmitiendo espío desde el sur del vacío de... Info Reconquista Voces del Territorio Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios Facundo Grosso está al frente de la Unidad de Atención Integral UDAI de la ANSES en José León Suárez y nos explica cómo es el funcionamiento de los servicios en la nueva oficina local de la Administración Nacional de Seguridad Social Nosotros estábamos sobre la avenida Márquez, antes ahora nos mudamos a la calle Rotland Esquina Esmeralda, había una cuadra de la estación Rotland 2884 Esquina Esmeralda Todos los días de 8 y media a 2 seguimos trabajando Estamos saliendo con unos operativos en el territorio también así que se van a estar enterando, van a estar pasando por todos los barrios la idea de tiración de itinerancia por todos lados para poder garantizar y mejorar el acceso a todas las prestaciones de ANSES, a las destinaciones familiares, universales asesoramiento para jubilaciones llevan dos operadores de la oficina y atendemos ahí, se reparten numeritos la idea es acercarnos un poco más al barrio, a la gente sabemos que a veces se dificulta un poco sacar turno que es medio complejo acceder a la página, el barrio 130 y en función de eso salimos nosotros a acercarnos al barrio para que la gente se pueda acercar y tener más facilidades a la hora de hacer una consulta o procesar un trámite El lunes 15 estamos en España 2 de abril, barrio Sarmiento, Merendero Los Amigos El martes 16 en la calle Sarmiento 595 en Billingur, comedor La Sonrisa de los Niños El miércoles 17 estamos en Neva Perón y Córdoba, ahí en Costa Esperanza, en el Opisu El jueves 18 estamos en la calle Cisneros 9955 en Hidalgo y el viernes estamos en Maipú, en la calle Porredón 2850 en el Club Atlético Central Argentina Tenemos capacidad de resolver la gran mayoría de los trámites del ANSES y el asesoramiento o el inicio de alguna jubilación o pensión lo derivamos particularmente a la oficina así que vas con una respuesta o con una pronta solución de la demanda Si tenés información para compartir, comunicate por WhatsApp al 15 56 63 35 36 o al 15 70 32 63 13 Info Reconquista, una construcción comunitaria Voces del Territorio 15 56 63 35 36 Sofía Rojas, coordinadora del vacunatorio de SUTEBA San Isidro nos informa sobre los operativos de vacunación de docentes contra el COVID-19 Vino el director de IOMA de San Isidro, Juan Cruz Diviazo Conoce acá Alejandra, que es la autorizada a dar cualquier permiso Vieron las instalaciones y ellos decidieron, bueno, cuántos vacunatorios podemos poner y dijeron, bueno, está bien, está todo aprobado, la circulación es buenísima y nos dieron una aprobación para en febrero empezar Por turnera tengo 200 personas y aproximado, esto va variando, entre 180 a 185 personas Siempre traté de que no haya muchas horas de espera, siempre preguntar cómo están Tenemos acá el triage, se presentan con el turno, con el DNI La chica le mide la fiebre, le pone alcohol y después de una esperita cortita las chicas lo admiten en el sistema, le preguntan en la declaración jurada si tienen alguna patología o algo Nosotros actualmente estamos haciendo grupitos de seis y una vez que ya están los seis se ingresa a vacunarse, dos por consultorio La aplicación es rapidísima, son unos minutos y luego ya pasan a sala de espera, que es en observación para ver si hay algún efecto de la vacuna que tenemos que resolver y después de las 30 minutos de aplicación se le hace una pequeña charla al retirarse En total serían 45 minutos aproximadamente que están acá Y la segunda dosis se avisa por aplicación, automáticamente A partir de los 21 días se tiene que ir fijando en la aplicación para ver cuándo le dan la segunda fecha de aplicación Todos tienen ganas de vacunarse Ya hubo llantos en los primeros días de algunas maestras de emoción por vacunarse Ante la presencia de síntomas Fiebre y tos Dolor de garganta Dificultad respiratoria No te automediques Permanece en tu domicilio y llama al 148 Atención ciudadana Las 24 horas Llama al 148 Escucha Info Reconquista en los 91.7 MHz Todos los días a las 8 horas por FM La UDI La radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento Alimentos de calidad a precios justos Gonzalo Rearte, militante de la economía popular nos habla de los almacenes de consumo popular La propuesta de los almacenes de consumo popular surge cuando sale la propuesta de las tarjetas alimentarias y pensábamos con cooperativas, compañeros y compañeras de la agricultura familiar y la economía popular cómo podíamos hacer para abastecer de alimentos a todos los barrios a la gente que vive en los barrios y para hacerle un poco de frente a la demanda de alimentos que tenemos quienes habitamos y trabajamos en los distintos territorios de San Martín y a la vez fortaleciendo el trabajo de la agricultura familiar de los pequeños y medianos productores las empresas recuperadas y las cooperativas que la gente no solamente le compre a los grandes empresarios que inflan los precios y que le pagan muy poco a los productores sino que los consumidores le compren directamente a los productores Ahí un poco está la riqueza de la propuesta cuando pones en un círculo virtuoso a funcionar tras un mismo objetivo al Estado Municipal los movimientos sociales que vienen siendo quienes desde el territorio llevan adelante una tarea de contención a base de militancia muchas veces las cooperativas, las empresas recuperadas las pequeñas y medianas empresas la agricultura familiar bueno, cuando todos esos actores se ponen en sintonía y trabajan codo a codo se llega de verdad a marcar una diferencia de calidad de alimentos a precios justos pero alimentos de calidad Escuchá Info Reconquista por los 96.9 Megahertz Radio Cristo de los Villeros Coronavirus sin violencias No estás sola, podemos ayudarte Atención y asesoreamiento en casos de violencia de género Comunicate telefónicamente o escribí al 147 opción 1 en San Martín 144 desde todo el país Escribí al WhatsApp de lunes a viernes de 8 a 14 al 11 23 24 69 66 11 23 24 69 66 Y todos los días desde las 14 al 11 36 28 86 52 Coronavirus sin violencias Por urgencias Por urgencias podés acercarte a Espacio Mujeres Ramón Carrillo 2209 San Martín 48 30 05 86 Escribiros un mail al guardiageneromsm.com Atención en casos de violencia de género San Martín Estado presente FM Reconquista Info Reconquista Una mirada comunitaria y popular Popular y comunitaria Sobre la realidad de nuestros barrios Escucha Info Reconquista Todos los días a las 22 horas Por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu Luis Lázaro Integrante del Directorio del Ente Nacional de las Comunicaciones ENACOM Se refiere a las interferencias que sufre FM Reconquista por parte de Mucha Radio Emisora del Grupo Empresario Octubre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Primero quiero destacar y celebrar la constancia, la coherencia y la lucha de las radios comunitarias y de temas de conquista en particular Conozco el caso de hace mucho tiempo Conozco esa lucha Conozco las mujeres que trabajan en esa organización social Quiero decir también que gracias a esa lucha y gracias a la ley esa radio ha podido llegar a la obtención de la licencia que es la herramienta jurídica que debe permitir defender sus derechos Por otro lado la verdad es que no hay un plan técnico muy claro de referencia En ese marco se ha producido Creo que algunas emisoras han aumentado la potencia en la Ciudad de Buenos Aires y han perjudicado la cobertura de FM Reconquista frente a lo cual Enacón lo que ha hecho es llamar a una mediación a una serie de audiencias que todavía de alguna manera están en proceso de desarrollo con la premisa de asegurar que la posición históricamente ocupó y declaró FM Reconquista sea respetada y esa es también una tarea que debe estar a cargo de la autoridad de aplicación y del ente regulador en un proceso en el cual se espera que se pueda llegar a un mecanismo de solución que básicamente es una solución técnica que debe ser hecha sobre la base de garantizar que las emisiones de Reconquista sigan siendo de la misma calidad y de la misma intensidad que lo eran antes de empezar este conflicto Yo creo que es un proceso que está abierto y por supuesto con toda la voluntad y el compromiso de que los derechos de FM Reconquista sean respetados y se puedan cumplir a partir de este proceso Escucha Info Reconquista todos los días por los 89.5 MHz o en el canal de YouTube de FM Reconquista Acuérdate moralito de aquel día que estuviste en Urumita no quisiste hacer paranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi notas hoy extenso a mí nadie me corrige En mi notas hoy extenso a mí nadie me corrige para tocar con Lorenzo Mañana el sábado ya la dije Para tocar con Lorenzo Mañana el sábado ya la dije Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, Morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio chumeta como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? ¿Qué cultura va a tener? Si nació los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació los cardonales Morale, miente a mi mamá Solamente pa' ofender Morale, miente a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le dé palabra de él Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, Morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Esto fue Info Reconquista Info Reconquista Voces del Territorio Moralito, Moralito Se creía Que la mí, que la mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le callo la gota fría Le callo la gota fría Y cuando me oyó tocar Le callo la gota fría Al cabo de la compartida El tiro les daño mal Al cabo de la compartida El tiro les daño mal Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, Morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana ,, te va, ,, ,, ,, ,,